Hola, qué tal amigos, qué gusto saludarles. Bienvenidos a Telediario Expresso, soy Diana Alonso y a Celuisa para actualizarles la información y brindársela de una manera dinámica y rápida. Así que entramos de lleno con nuestros titulares. Sangriento video muestra ataque hacia un joven estadounidense de 19 años. Soldados norcoreanos cambian botas por zapatillas de ballet. Deportistas españoles contratarán aplicación para controlar el virus del Zika. Gracias a aumento de brillo descubren gota de nieve alrededor de una estrella. Comenzamos entonces con la información. Y es que vea un hombre que recientemente fue capturado en Huehuetenango, señalado de transportar pollos de forma ilegal, pues recobró su libertad luego que en la audiencia de primera declaración, el juez Erick Castillo determinara que no hay pruebas para investigarlo. Esto porque se comprobó que en el momento de la captura sí contaba con la documentación para dicho traslado. Sin embargo, el caso no queda ahí porque los policías que lo capturaron podría enfrentar un proceso legal por decomisar la mercadería sin justificación. El decomiso ocurrió el pasado fin de semana en el kilómetro 268 de la ruta interamericana que de Huehuetenango comunica la frontera con México. En cuanto a las aves, se creen que fueron incineradas en el departamento de Retauleu. El clima fresco nos invita a disfrutar de una buena taza de café. Y en estos días, como ya dijimos de lluvias, las bebidas calientes son una excelente alternativa para combatir el frío. Por eso el café se vuelve la bebida estrella del momento. La bebida no puede ser consumida por todos ya que uno de los componentes principales es la cafeína, que es un compuesto activador del sistema nervioso central, aumentando significativamente la presión arterial. Esta bebida está contraindicada para personas que sufren problemas del estómago, ya que es un irritante de la mucosa gástrica y también debe evitarlo quienes sufren de insomnio, ya que al ser un estimulante produce problemas para conciliar el sueño. Se puede producir los efectos de una intoxicación por cafeína, lo cual tiene síntomas como confusión, dificultad respiratoria, vértigo, aumento de la sed, orina, latidos cardíacos irregulares, temblores y además se puede presentar malestares estomacales como dolor e inflamación gastrointestinal. El exceso de café a largo plazo puede aumentar los riesgos de sufrir hipertensión arterial y tener triglicéridos altos. Pero si usted no quiere sufrir de estos problemas, se le recomienda tomar ocho vasos de agua al día, realizar ejercicios físicos a diario y tomar un baño caliente. Así que si usted presenta alguno de estos síntomas que le especificábamos, podría analizarlos o chequearse para ver si la deliciosa taza de café que consume al día o la serie de tazas de café que consume en la jornada puede estar provocándole estos malestares. Y tenemos información para actualizar que circula a través de las redes sociales en nuestra cuenta de Twitter, arroba telediario GT, y es que precisamente salubristas inician manifestación en Puente Belice, así que se reporta tránsito lento en el sector. Por favor, tome las debidas precauciones. Repetimos, ya han iniciado la manifestación en Puente Belice los salubristas. Así que si usted percibe alguna cola, el tránsito no avanza, es por cuestión de esta manifestación directamente en el Puente Belice. De igual forma, trasciende en que en el departamento de Quetzaltenango están allanando oficinas administrativas del Ix de la zona 1 de Xela, tras denuncias, por supuesta, mala práctica hacia una paciente. Esto es lo que destaca desde el departamento de Quetzaltenango. Usted puede seguir de cerca esta información a través de la red social de Twitter. Nuestro perfil es arroba telediario GT. Conéctese con la información, conéctese con telediario. Ya volvemos. Esto es Telediario Express. Hoy es viernes y la tendencia es que el tránsito vehicular pues aumente. Y efectivamente, las autoridades de tránsito, específicamente Amílcar Montesco en su cuenta de Twitter, también ha indicado cifras que nos ponen a pensar de que debemos de tomar el tiempo necesario para llegar a nuestros destinos o lugares de trabajo. Y es que aparte de un millón cuarenta mil vehículos que circulan diariamente, se sumará otra cantidad debido, primero, al movimiento operativo de Teletón, también al desfile de PNC en Estadio Mateo Flores, que también se ha efectuado el pago del bono 14 para las personas que gozan de este beneficio y por lo tanto, centros comerciales fundrán diversas ofertas para atraer a los consumidores. Festival del Cerrito del Carmen, el pronóstico de lluvias que permanece principalmente para horas de la tarde, también el posible paro de buses en la ruta 740-63 y San Pedro a Llampuc. Y como ya le informábamos anteriormente, las protestas desalubristas, que como verificábamos, ya empieza a tomar el puente Belice. Así que por favor, tome las debidas precauciones, tome el tiempo necesario, practique la tolerancia, verifique las condiciones de su vehículo y no olvide abrocharse el cinturón de seguridad y tome mucha paciencia porque se percibe que hoy el tránsito va a estar de locos. Bueno, quédense con nosotros, esto es Telediario Express. Salimos a las calles de la ciudad, nos enlazamos a través de la unidad móvil con nuestro compañero Julio Hernández, él se encuentra directamente en la zona 6. Julio, actualízanos la información, adelante con el reporte, te escuchamos. Gracias compañeros, muy buenos días, allá en el estudio principal. Nosotros nos encontramos ubicados en la colonia Santa Luisa, esto del municipio de Chinauta, donde esta mañana fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre quien aún no ha sido identificado. Aparentemente esta persona se encontraba estrangulada. Nosotros ingresamos en un callejón bastante complicado de acá de la colonia Santa Luisa para poder llegar al lugar donde se fue localizado este hombre. Las autoridades han venido hasta este lugar, la Policía Nacional Civil la acordonó en el área y el Ministerio Público ya trabaja en este sector para poder determinar e iniciar con las investigaciones para determinar cuál fue el origen del fallecimiento de este hombre. En este lugar también hemos podido observar varias pintas, presuntamente de pandillas, que operan en este sector. Se desconoce cuál fue la razón de la muerte de este hombre, pero sí se podían observar que tenía señales de violencia. Ustedes han observado acá el lugar donde hemos ingresado, es un callejón bastante reducido, bastante complicado para poder llegar. El cuerpo fue localizado en una especie de cuesta, donde también hay varias gradas y en ese lugar se encontraba el cuerpo. Los vecinos de este lugar fueron quienes alertaron a los cuerpos de socorro, quienes también de inmediato pues llaman a las fuerzas de seguridad a este lugar. Como lo repetimos, ya se encuentra acá el Ministerio Público realizando las debidas diligencias para poder determinar cuál fue el origen del fallecimiento de este hombre. Esta es la información que tenemos, compañeros, desde acá, de el municipio de Chinlán, en la colonia Santa Luisa, conocido el sector como el sector deportivo. Con estas imágenes y esta información, nosotros retornamos al estudio principal. Muy buenos días. ...la celebración del Día Nacional para los franceses. Vamos a retomar la información de carácter nacional. Repasemos qué es la información que destaca en la red social de Twitter, porque el pronóstico de lluvias continúa específicamente para horas de la tarde y esto se debe a un ingreso de humedad de ambos litorales que generará lluvias en la Boca Costa Sur hacia la meseta central y Caribe del país. Incluso, señores, ya hay reportes de que en algunos lugares de Guatemala amaneció con lloviznas leves y otras muy fuertes. Así que, por favor, tomar las debidas precauciones en la antesala del fin de semana para evitar cualquier tipo de accidentes en las carreteras del país. También le recuerdo que hoy arranca oficialmente Teletón 2016. Acérquese usted a las teletones departamentales a brindar sus donativos. Así cerramos la emisión de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Excelente fin de semana. Soy Diana Alonso. Hasta la próxima. Con permiso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.